Siente el mismo sabrosito, mami ¿Qué es lo que le gusta? ¡Bajana! Estaba ya con mi negrita al atardecer Cuando de pronto ella me dijo ya va a oscurecer No te preocupes mi negrita ya va a suceder Lo que a toda mujer le gusta al anochecer ¿Qué es lo que busca el negrito al anochecer? Mi negro no me lo quiero perder ¿Qué es lo que busca el negrito al anochecer? Mi negro no me lo quiero perder ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué? ¿Qué es lo que les gusta? La cumbia ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué? ¿Qué es lo que les gusta? Mi cumbia buena ¡Bajana! 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 Lo que a toda mujer le gusta al anochecer Es bailar el ritmo al bacanas en un dos por tres Este ritmo tan sabrosito que te hace mover Que a toda la mujer le gusta pa' bailarlo bien Si es lo que busca el negrito al anochecer Mi negro no me lo quiero perder Si es lo que busca el negrito al anochecer Mi negro no me lo quiero perder ¿Qué es lo que les gusta? Busque ¿Qué es lo que les gusta? La cumbia ¿Qué es lo que les gusta? Busque ¿Qué es lo que les gusta? La cumbia ¡Bajana! Gracias por ver el video